Le quedaba Riep, sin embargo recupera a Everton de Viña del Mar, la salida va a ser con el número 23 abierto por la izquierda, está Espejo, a ver quién va arriba, intenta encararla, va a meter al medio, gran pase, está Saez dentro del área, puede ser, le llega a línea de fondo, la meta atrás, gol, 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 campos, gol, 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 gol aparezca Saez, el Sacha Saez que se esfuerza antes de que la pelota se vaya por la línea de fondo, la mete atrás en el cabezazo y aparece como un fantasma con la visión de gol permanente de Matías Campos y la pelota que la surajoraba la red cuando se cumplían los 25, 25, 25 25 del primer retiempo, Everton de Viña del Mar 1 Audax Italiano 0 el gol de Matías Campos López, no diga gol diga golazo somos Radio Valparaíso 102.5 FM, 121 el equipo líder en transmisiones deportivas, y todo salió desde la tapada de Franco Tornacioli a Gonzalo Sosa y el rechazo de Julio Barroso, tras el lanzamiento de esquina o vino el lanzamiento de esquina rechaza el propio Sebastián Saez y viene a la contra, el pase de Oyarzún para Jorge Espejo que se va por el sector izquierdo cuando Barroso se va a ir lesionado Espejo mete el cambio de frente muy bueno aparece el Sacha Saez también que había participado incluso rechazando exactamente rechazando la jugada le queda a Matías Campos y anota el 1-0 para el cuadro Viña Marino y se viene el cambio se va el 5 lesionado el capitán Julio Barroso ingresa el número 32 un hombre que estuvo en el primer semestre en Audax Italiano Sebastián Pereira ¡Gracias!